Mi amor, donde quiera que estés espero que estés escuchando Quiero que sepas que te estoy esperando Que no he dejado de buscarte Que estoy luchando y seguiré luchando Y que no pararé hasta encontrarte Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, más, no, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero más ojo Y quiero ser algo más Y quiero ser algo más que esto Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora No, 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 es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, más, no, ya no puedo más Estoy harto de rotar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Y por amor no quiero más vida que su vida Y yo soy solo David Solomon Zating la Mira